La Unidad para la Atención a las Víctimas confirmó que son cerca de 80 personas las que regresaron al corregimiento de la onda en Riosucio, Chocó, luego de ser desplazadas por la violencia que los hizo abandonar sus tierras. Se logra construyendo una matriz con un plan de medidas que garanticen a ellos el retorno y las condiciones dignas para hacerlo. Condiciones de seguridad, condiciones de habitabilidad, condiciones en educación, en alimentación y demás. Cómo se logra con la intervención que estamos haciendo cada una de las entidades que tenemos competencias y responsabilidades puntuales. Estas personas también tendrán acompañamiento del Gobierno Nacional. Haciéndole constantemente el seguimiento, monitoreo a estas familias, haciéndoles intervención, asumiendo las responsabilidades, los compromisos que cada entidad dejamos descritos dentro del plan de medidas. Las autoridades afirman que están dadas las garantías de seguridad para que estas personas regresen a sus sitios de origen. En apartado Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, UNT Noticias.